Aunque inicialmente el Grupo Popular, tengo que decir, que pretendía modificar la ley 39 barra 2007 de la carrera militar, el tiempo que esta ley llevaba en vigor, que eran casi siete años, provocaba que finalmente se decidiera elaborar una nueva, si pudiera creer que se pudiera caer en los mismos defectos en los que había caído la de 2007. La amenaza de generar un caos en las Fuerzas Armadas, así como la necesidad de dar una estabilidad profesional a los militares, ha llevado a que el Grupo Popular haya tomado la decisión de no elaborar una nueva ley, sino de modificar la existente en aquellos puntos principales y en aquellos aspectos en los que estaba obligada a hacer por el mandato de la Ley Orgánica 9 barra 2011. Y para esto se ha trabajado en encontrar el máximo consenso, tanto en la elaboración del proyecto de ley como en las reuniones previas de la subcomisión. Agradecer a los grupos su eficacia y también el gran esfuerzo realizado que se ha traducido en un proyecto de reforma de la Ley de Carrera Militar que, insisto, si bien no soluciona todos los problemas creados ni todas las injusticias que pudieran derivarse de la aparición de esa mencionada ley, sí que introduce importantes mejoras, como ya se ha dicho en esta tribuna. Hoy podemos decir que hemos cumplido el mandato legal recogiendo la Ley Orgánica 9 barra 2011 de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como el objetivo perseguido que no es otro que un resultado positivo para los militares y para nuestras Fuerzas Armadas. Tiene la palabra la señora Navarro.